Con muchas ganas de que llegue ya el lunes, de que pasen los días rápidos, porque al final es un partido que toda jugadora tiene que jugar contra probablemente la mejor selección del mundo. Y bueno, es una oportunidad que nos queremos agarrar a ella y bueno, dar que hablar y porque no, obviamente, luchar para pasar a cuartos. Dentro del área tenemos que tener quizás un poco de paciencia y esa suerte y yo creo que entrarán también el otro día, yo creo que tuvimos ocasiones claras y pues mira, no entraron. Ojalá esas ocasiones que el otro día no entraron entren ahora contra Estados Unidos y ser eficaces.